Un choque en cadena se produjo esta tarde en el kilómetro 280 de la Ruta 11, en jurisdicción de General Lavalle. A raíz de este accidente, que involucró a varios autos, el personal médico atendió a tres personas en el lugar. Trabajaron en el lugar la policía vial, el SAME y a UASA. Por otro lado, una mujer mayor de edad sufrió heridas leves luego de que su vehículo perdiera el control y volcara en el kilómetro 177 de la Autovía 2, a la altura de Castelli. En el lugar se desempeñaron los bomberos voluntarios, profesionales de emergencias médicas, efectivos del destacamento vial de policía y personal de UASA.